La noticia en breve, con Raúl Vázquez Medrano. La noticia en breve, con Raúl Vázquez Medrano. Entérate, por si no lo sabías. Efectivamente, señoras y señores, aquí están ya las breves informativas internacionales. En voz de estos servidores, Susan Schallenberg y Raúl Vázquez Medrano, sean cordialmente bienvenidos, aquí iniciamos. Estamos saludándoles ya para entregarles las breves informativas internacionales. Soy Susan Schallenberg y a nombre de mi compañero Raúl Vázquez Medrano les informamos, no sin antes recordarle que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. El gobierno del Estado mexicano de Chihuahua informó la tarde del martes que con la ayuda de cámaras de seguridad logró captar la imagen de uno de los reos que se fugó el pasado domingo del Centro de Readaptación Social Cerezo Nº 3 de Ciudad Juárez. Según la información emitida por el Gabinete de Seguridad del Estado, el sujeto, cuya identidad se desconoce, habría intentado cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Por ello, se ha puesto en alerta a las autoridades de la ciudad vecina de El Paso, en Texas, quienes en colaboración con la Fuerza Pública de Chihuahua, se comprometieron a trabajar en buscar y aprender al prisionero. El presidente de Chile, Gabriel Bauric, defendió este martes su decisión de indultar a 13 personas que estaban privadas de libertad, luego de haber recibido críticas de parte de la Corte Suprema por haberse tomado atribuciones que, según el máximo tribunal, no le corresponden. El jefe del Ejecutivo afirmó en rueda de prensa que sería una mala noticia para el país, que, como presidente, iniciara una disputa con el Poder Judicial, como desgraciadamente se ha hecho costumbre en otros países alrededor del orbe, señaló. Fíjese usted que el nieto de Charles de Gaulle dice que Estados Unidos hace sufrir a los europeos. Pierre de Gaulle, nieto del expresidente francés Charles de Gaulle, declaró en una entrevista para la asociación Diálogo Franco-Ruso, publicada la semana pasada, que Estados Unidos hace sufrir a los europeos al alimentar el conflicto en Ucrania e imponer sanciones económicas planificadas con antelación. Me revelo y protesto contra esta deshonestidad intelectual en la crisis de Ucrania, porque los desencadenantes de la guerra con los estadounidenses, la OTAN, acentuó de gol, refiriéndose a las recientes declaraciones de la ex canciller alemana Angela Merkel, quien admitió que los acuerdos de Minsk fueron un intento para dar tiempo a Ucrania y reforzar a Kiev en el sentido militar. 50 migrantes intoxicados y otros 3.000 evacuados de albergues en México por incendio en un basurero. Las llamas en el vertedero, las calabazas, fueron provocadas por vecinos de la zona, que regularmente queman ahí sus desechos. La quema de un basurero clandestino provocó que por lo menos 50 migrantes resultaran intoxicados y unos 3.000 fueran evacuados de los albergues Senda de Vida 1 y 2, ubicados en la ciudad de Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas. El desalojo de las personas comenzó la noche del martes y se extendió hacia la madrugada del miércoles. Los migrantes tuvieron que pasar la noche a la intemperie, según lo reportan medios locales, ya que los albergues de la zona se encuentran saturados. La Casa Blanca advierte a la prensa, hablar demasiado sobre la crisis fronteriza ayuda a los contrabandistas. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, instó este martes a los periodistas a tratar con cautela el tema de la crisis en la frontera sur del país, argumentando que la desinformación puede ser usada por los contrabandistas que introducen a los indocumentados en Estados Unidos. Como Francia planea sacar adelante a los panaderos ante las altas facturas energéticas. Desde el sector opinan que pese a las ayudas brindadas por el gobierno, con las facturas energéticas multiplicadas por 10 o 12, ya nada será suficiente. Costear el alza de las facturas de electricidad, acompañadas del encarecimiento de la harina, huevos, mantequilla, azúcar y otras materias primas imprescindibles para las panaderías, se hace cada vez una tarea más complicada para los 33.000 panaderos de Francia. Para aliviar su carga financiera, las autoridades propusieron aplazar ciertos pagos que corresponden a los trabajadores del sector. La primera ministra, Elizabeth Borne, anunció este martes durante una entrevista para France Info que el gobierno permitirá a las pequeñas empresas, en dificultades, aplazar los pagos de impuestos y cotizaciones sociales, y expresó la esperanza de que se les permita también escalonar el pago de las facturas energéticas a lo largo de los primeros meses del año. A su vez, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, quien recibió el mismo día a dirigentes de las compañías energéticas del país, declaró que de darse un aumento prohibitivo de los precios de la energía que amenace a la supervivencia del negocio, los panaderos podrán romper los contratos con sus proveedores y rescindir de sus servicios gratuitamente, sin cobros adicionales. Las autoridades sanitarias mundiales están intentando determinar los detalles del rebrote de COVID-19 en China y cómo evitar una mayor propagación, mientras un periódico gubernamental del gigante asiático alentó a los ciudadanos a lograr una victoria final sobre el virus, esto lo informa Reuters. A inicio de diciembre, las autoridades chinas anunciaron 10 medidas para relajar las restricciones establecidas por el coronavirus que incluyen una reducción de los requisitos obligatorios de pruebas PCR y la posibilidad de que las personas que dieron positivo puedan realizar la cuarentena en sus domicilios. Al poco tiempo, en los primeros 20 días de diciembre, en el país se disparó la cantidad de casos de COVID-19 con casi el 18% de la población contagiada, según fuentes de Bloomberg. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó este miércoles la decisión de Estados Unidos de reanudar el procesamiento completo de visas para migrantes cubanos que deseen radicarse en ese país y señaló que es un paso necesario y correcto. La embajada estadounidense en La Habana retomó hoy la emisión de documentación migratoria, decisión que acompaña la reapertura gradual de la sede diplomática en La Habana. La reanudación del procesamiento de visas para migrantes cubanos desde la embajada de Estados Unidos en La Habana es paso necesario y correcto. Aún no incluye visas de no inmigrante, lo que obstaculiza visitas familiares e intercambios culturales, deportivos y científicos, para los que Cuba sigue abierta, señaló Rodríguez desde su cuenta de Twitter. Estupidez sobre estupidez, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró reacio a la idea de que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya, enfrente su proceso en libertad por el caso agronitrogenados, si el exfuncionario paga el daño al erario que corresponde. Si el señor Lozoya está dispuesto y sus abogados en la reparación del daño, pues sí hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad, pero se tiene que reparar el daño, dijo López Obrador, en el marco de su conferencia matutina de este miércoles. O sea, el que habla de mucha, mucha corrupción en este país, no se mira la viga que tiene en sus ojos. Y bueno, pues hasta cierto punto, y usted puede traducir, si no quiere traducir esto como yo se lo voy a decir, pues no lo haga, simple y sencillamente, pero ahí está la comprobación de que México no tiene hombres que no se puedan comprar ni vender. López Obrador sí se puede comprar y sí se vende, sí se vende. Esa es la verdad. Bueno, pero salvo su mejor opinión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pronosticó que las remesas enviadas en 2022 por con nacionales desde Estados Unidos podrían superar en 13% el récord de 2021. Vamos a estar como en 58 mil millones de dólares, auguró el mandatario durante su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, tras recalcar el aumento considerable de las remesas enviadas durante el mes de diciembre. El mandatario hizo su pronóstico después de que el Banco de México diera a conocer que en noviembre de 2022, los ingresos por remesas provenientes del exterior se situaron en 4.801 millones de dólares. Información concreta, seria y profesional. Aquí concluyo mis breves informativas internacionales de lo más importante a nivel mundial y a manera de síntesis. Muchas gracias por su atención y la invitación para el día de mañana. Les ha hablado su servidora Susan Chalenberg y a nombre de mi compañero director Raúl Vázquez Medrano les deseo lo mejor. Cuídense por favor. Raúl, regreso contigo una vez más. Señoras y señores, muchas gracias. Muy amables. Estas fueron las breves informativas por mi parte, Raúl Vázquez Medrano. Y bueno, pues ya mi compañera Susan Chalenberg también les entregó sus breves informativas. Gracias, muy amables por su atención. Recordándoles una vez más que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Además, usted puede encontrar estas y muchas otras informaciones de manera más íntegra, más completa, más amplia en los diferentes medios de comunicación masiva en el mundo, radio, televisión y prensa escrita. Además, en las redes sociales. Gracias. Hasta la próxima, hasta el día de mañana. Gracias, Susan Chalenberg. Y recuerde, cuídese mucho y échele muchas ganas. Échele muchas ganas a la vida. No nos queda de otra. Una presentación de Entérate, por si no lo sabías. Dirección, locución y ejecución Raúl Vázquez Medrano. Locución especial Susan Chalenberg. Supervisión, Pamín Lizárraga. Diseño gráfico, Eric Grullo. Redacción, Mariel Vázquez. Gracias.